Nuestro país ya cuenta con una nueva Asamblea Nacional que reemplaza a la disuelta por la muerte cruzada hasta el mes de mayo del año 2025. Henry Kronfle del Partido Social Cristiano es el presidente. Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana fue electa para la primera vicepresidencia y Egner Recalde en la segunda vicepresidencia. Aquí compartimos tres reacciones en la ciudad de Macas ante el nuevo poder legislativo que estará en el poder durante un año y medio. Se constituyó ya la nueva Asamblea Nacional del Ecuador que regirá los próximos años seis meses que queda del periodo actual del gobierno. Es una alianza estratégica que Novoa de alguna forma, el presidente de forma muy bien asesorada, sabe que sin una Asamblea Nacional no tiene ninguna forma de poder realizar un gobierno, más que todo en un tiempo tan corto de años seis meses. La alianza fue estratégica, hizo una alianza con el Correísmo que es la Asamblea o es el bloque de la Asamblea más grande, con cerca o un poco más de 50 asambleístas, entonces y con el Partido Social Cristiano. De alguna forma creó resentimientos quizás con las líneas políticas que de alguna forma le apoyaron y que tenían una mentalidad cerrada frente a este tema. Más sin embargo, el presidente con miras al tema de gobernabilidad durante su periodo que es tan corto ha realizado una Asamblea que creo yo, si trabajan de una forma organizada y bienestar del país, el Correísmo por sobre todo apoyará al presidente en lo que deba apoyar. La expectativa es cómo funcionará la misma, qué proyectos de ley podrán aprobar o no aprobar, proyectos de ley económicos urgentes que se puedan presentar de parte del presidente de la República y sobre todo, últimamente escuchamos sobre los acuerdos que hizo el presidente de la República con la Revolución Ciudadana y con el bloque del Partido Social Cristiano. Bueno, esperamos y confiamos de que los representantes de la Asamblea Nacional hagan un trabajo de acuerdo y acorde a la realidad nacional, hagan un trabajo legislativo en mejoras de la situación económica, en mejoras de la situación económica y sobre todo en mejoras del bienestar de todos los ecuatorianos que confiaron en cada uno de ellos. Realmente un poco apenado, con tristeza, porque este año, prácticamente estos últimos seis años, la política del Ecuador ha venido en decadencia, ha caído cada día más, tuvimos muy pocos logros como país y hoy vemos cómo nuevamente pactan los mismos partidos políticos que le hicieron tanto daño al Ecuador como es la RC y los socialcristianos, quienes prácticamente han ido de lado a lado, siempre han jugado con el gobierno de turno y ahora se juntan a ADN cuando el presidente, realmente ahora no sabemos los ecuatorianos qué creer, porque el presidente Daniel Novoa nos dice que no va a haber impunidad, va a dar mano dura a la corrupción, pero por otro lado vienen estos pactos, estos pactos que de vuelta nos dicen que va a seguir lo mismo, va a haber un continuismo y a lo menos nosotros que somos de gente buena, que incluso me han llamado ya de otras ciudades porque están haciendo una coalición, una coalición valiente, una fuerza nueva para enfrentar nuevamente a estas mafias porque vemos que prácticamente vamos a seguir en lo mismo y dentro de las primicias está una mujer, una mujer valiente a la cual le quieren hacer el juicio político, que es la abogada o la doctora Diana Salazar, prácticamente este colectivo quiere apoyar a esta mujer valiente porque se viene el juicio, prácticamente se viene el juicio político que fue el pacto, el gran pacto para llegar a la impunidad, y hay que decirlo como ecuatorianos, yo realmente me siento apenado porque vivimos una política atroz, mataron a un candidato a la república y ¿para qué? ¿para qué ha servido? para que se hagan los grandes pactos, para que el presidente diga que tiene que haber gobernabilidad, disfrazamos esa palabra con estos pactos que son para dejar en la impunidad tantos crímenes de Estado, tantos temas de corrupción, esperemos y por el bien del Ecuador y por el bien de los buenos ecuatorianos, de la gente buena, que esto no se dé, que solo sea lo que a veces dicen en otros medios como Twitter, como Instagram, donde dicen que el presidente Daniel Novoa está usando a los correístas o al partido RC y no al revés, porque ya vimos lo que pasó con Lazo y ojalá no suceda lo mismo con Daniel Novoa, presidente, por favor, el 56% de ecuatorianos votamos porque no vuelvan las viejas prácticas de la política que le hicieron tanto daño y que hoy nos tienen sin luz, que hoy nos tienen prácticamente ya sin petróleo, sin recursos naturales y un país empobrecido, como decía Fernando Villavicencio, un país que tiene demasiados recursos pero empobrecido por estos pillos que prácticamente están incrustados en el Estado, la narcopolítica, el narcotráfico, la minería ilegal y todos estos partidos y todas estas cloacas de la política que prácticamente se aferran y le siguen sangrando al Ecuador y mientras muchos hermanos ecuatorianos migrantes siguen viajando, siguen saliendo, siguen huyendo porque no hay trabajo por estas circunstancias, presidente, usted fue la luz después de Fernando Villavicencio porque usted no iba a ganar, iba a ganar Fernando Villavicencio y hay que decirlo clarito, usted fue la luz para cambiar este Ecuador y esperamos que no se convierta nuevamente en la oscuridad que está viviendo el Ecuador con estos apagones de esa luz que nosotros teníamos y lo digo como joven, como profesional, como hijo, como hermano, no cometa los mismos errores que cometió su antecesor, no haga esos pactos, si son pactos para que usted se aproveche de ellos, hágalo, pero si no, presidente, deshágase rápido de esos temas y lleve al Ecuador a una luz, a un sendero de paz y no a un sendero de oscuridad. Yo creo que hay muchas personas que este rato en su casa deben estarse arrepintiendo de la postura que tomaron en elecciones y la decisión que tuvieron delante de la papeleta, en realidad. Yo veo que sí es cierto que el país necesita gobernabilidad, pero para alcanzar la gobernabilidad no se debe confundir la palabra ceder con la palabra componenda. Yo creo que ahí sí hay unas distancias enormes y unas franjas de ética que zanjar, que creo que no se están notando ni entendiendo para mí. Yo más bien creo que esta es la muestra clara que el Ecuador necesita otro tipo de política, otro tipo de política que ya deje el echaleganismo. El echaleganismo le ha hecho muy mal a América Latina, en realidad, eso de que yo quiero mi oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Si usted hace memoria tanto en las autoridades seccionales que han ocupado los sillones de la administración pública local, provincial o parroquial, se utiliza siempre eso en el arte de la tarima, que yo creo que también es el arte juglar bastante complejo que ha apuntado la política en los últimos años. Yo creo que un ser humano desde el jardín de infantes, ya hablando en épocas de escolaridad, muestra realmente para lo que está hecho. Y yo creo que nosotros, sobre todo en sociedades bastante pequeñas, sí podemos entender desde la lógica de las posturas para qué quieren la oportunidad. Pero ya regresando a su pregunta real, esa composición de gente que se insultaba hasta en público, que tenían la capacidad de hacer públicos incluso, esto muy utilizado como medio de comunicación privado, como es el WhatsApp, incluso entrevistas de Facebook insultándose, degradándose, deslegitimándose, ahora están hablando y votando juntos para obtener las autoridades del poder legislativo. Y claro, se ve nomás, ¿no? Que por eso yo utilicé términos tan duros como el tema de no confundir la palabra componenda, porque, ¿qué es lo que pide el Ejecutivo? Las comisiones que le permiten establecer una política financiera o económica de acuerdo a su percepción de lo que es gobernar. Sin embargo, quienes quieren ocupar la comisión de fiscalización otrora de Fernando Villavicencio, que incluso su muerte está en investigación, es precisamente el partido que estaba siendo investigado. Entonces, yo sí creo que los buenos, digamos, la gente buena que trabaja todos los días, que se ha preparado, que se ha esforzado, debe juntarse en algún momento y darle un sentido real a la política en temas de gobernanza. Porque lo que está pasando este rato es, alguien podrá salir a decir, bueno, son años, cinco meses, pero cuando se llegan a acuerdos, así como en la magnitud de lo que observamos hoy, cinco días nomás les haría falta para darle vuelta a las cosas, digamos, para utilizar un término bastante escueto de la jerga popular, a las cosas en el sentido que se venían dando. Y entonces, claro, yo creo que un país no puede apostarle al progreso o a la reactivación financiera a costa de los elementos esenciales para la vida, por ejemplo, como el agua o los bosques. Yo creo que nadie puede decir que por alcanzar temas de seguridad financiera se debe sentar a conversar de cualquier cosa en sacrificio, de cualquier cosa, o seguir viendo a las regiones como la Amazonía o a los ecosistemas frágiles, como el páramo, como zonas de sacrificio, para sentar política. Ahora entiendo por qué muchos jóvenes, mucha gente que tiene una preparación que debería estar a cargo de los destinos de la patria, no quiere meterse en estos temas porque termina sucediendo esto. Se enarbola discursos, se crea liderazgos, incluso desde los medios de comunicación que antes no existían. Candidatos se encuentran con la segunda vuelta, se encuentran en algunos casos con la presidencia, otros se encuentran con una curul porque obtuvieron su oportunidad y después ya los ven cómo van abandonando las bancadas y cómo votan. O sea, fue muy corto el tiempo desde la elección hasta la posesión actual y se vieron cómo se abandonaron las posiciones que antes se defendían con respecto a, inclusive, fiscalizar épocas de gobiernos anteriores. Entonces eso no solo descorazona, no solo desconcierta, sino que también llama, yo creo que sí, a la conciencia activa de la gente que quiere hacer las cosas bien por este país.